la vida de diana era normal ella una joven originaria de marcala departamento de la paz con metas sueños anhelos que veía muy lejano alcanzarlos pero todo cambió cuando decidió ingresar a las filas del glorioso ejército de honduras hoy junto a diana les mostraremos el adiestramiento de calidad que reciben los efectivos militares en el centro de adiestramiento militar del ejército came y 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 Música Los soldados corren a formación al escuchar el sonido de la campana, muy puntuales, muy correctos y con esa disciplina que los caracteriza se forman alineadamente. Y es ahí cuando comienza el oportuno acondicionamiento físico, pues la resistencia es lo que determina el temple de cada hombre y mujer de uniforme. Música Cantando jocosas canciones militares que reflejan la motivación y el ímpetu de estos jóvenes comprometidos con Dios, su familia y su patria, finaliza la física. Música Al transcurrir los minutos, portando su uniforme correctamente, se desplazan de forma ordenada hacia el comedor, pues llegó la hora de la comida, que en la jerga militar se conoce como rancho, para después dar paso a la instrucción militar de importantes conocimientos necesarios para incorporarlos a la vida militar. Con libreta en mano, este personal militar está presto a recibir las clases teóricas que componen una gama de aprendizaje y le muestran lo importante que es adquirir dichos conocimientos. Clases como cortesía y disciplina militar, guardia interior, adiestramiento con armas individuales y colectivas, derechos humanos, liderazgo, entre otras, son básicas en los diferentes cursos que se imparten en el CAME, convirtiéndolo en un orgullo para el ejército y por ende para las Fuerzas Armadas de Honduras. Horas más tarde, comienza la instrucción en el terreno, poniendo a prueba la dureza, temple, listeza, características fundamentales con que cuenta el soldado hondureño. Realizando duras caminatas por veredas, cruzando ríos, cruce de la pista de obstáculos, realizando también pruebas de confianza, mismas que le serán de mucha utilidad para el cumplimiento de una determinada misión. Hemos concluido con este recorrido, conociendo más a fondo el adiestramiento que reciben quienes ingresan al CAME, y estamos seguros que al igual que Diana, muchos jóvenes ven en la institución militar una oportunidad que les abre puertas y les demuestra que cuando se quiere, se puede. Así es, todas las mujeres, incentivarlas a que formen parte de lo que son las Fuerzas Armadas, les ayuda tanto dentro de la vida personal, y si tienen hijos, pues les ayuda a sacarlos adelante, les ayuda bastante a formarse como personas, y tanto en la civil como comportarse, como va a socializar con las demás personas. ¿Qué opina su familia de que usted esté dentro de la institución militar? Mi familia se siente muy orgullosa de que yo esté aquí y de que pueda hacerlo, pueda lograr lo que yo me he prometido, a mí misma tanto como a ellos, y que el hecho de saber de que yo he logrado una meta más para ellos es algo maravilloso, en realidad pues, y esperamos seguir cumpliendo más. Entre risas y pláticas, compañeras de Diana admiran el compromiso que la caracteriza, su nobleza y camaradería que la hacen singular y genuina. Es una de las personas que he conocido aquí en el CAME, gracias a Dios venimos en la misma promoción, las dos decidimos venir a la vez en este tiempo, lastimosamente no somos de la misma unidad, pero hemos compartido como que si fuéramos las dos de la misma unidad, a pesar de que no estamos en la misma compañía, pero al llegar a la barraca compartimos las dos, tiene compañerismo, cosa que eso a uno aquí lo alienta bastante. Esta vez, 1.576 hombres al servicio de la patria han sido capacitados, constatando con ello que el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército CAME es un bastión fundamental en la formación militar del soldado, consolidándose con los más altos estándares de profesionalización en la noble carrera de las armas. El CAME es el Centro de Adiestramiento Militar del Ejército de Honduras, el CAME para mí es una experiencia inolvidable, esto viene a dar a entender que es un lugar donde te forman tu carácter, es un lugar donde te forman la disciplina, desde que uno se levanta primeramente, iniciando dándole gracias a Dios primeramente en primer lugar, donde uno demuestra el carácter siendo una persona honrada, íntegra, respetuosa, respetando a los superiores tanto como a las personas civiles. Ha sido muy bonita, un cambio muy bueno para bien, como persona, ante la sociedad es un orgullo estar aquí, aquí es muy bueno, le enseñan a uno muchas cosas, por ejemplo, los principios, algo muy importante que enseñan aquí es estar bien con Dios, siempre hacen actividades religiosas para que uno se forje, mejore en la religión, y es muy bonito, le enseñan muchas cosas, por ejemplo, cómo expresarse a una persona, hacer una persona de carácter serio, con disciplina, y eso es muy bonito, y eso es lo que le caracteriza a las Fuerzas Armadas, ser disciplinados ante la sociedad, una institución de carácter, de carácter serio. CAME representa lo que es un cambio radical en lo que es la vida de las personas, tanto en el comportamiento de uno y en la forma de ser, uno cambia, también uno empieza a vivir experiencias nuevas, experiencias como cuáles, aprendemos a vencer nuestros miedos, aprendemos a lo que ser, a trabajar en compañerismo con nuestros compañeros, ya sea la escuadra naval, podría decir, de las diferentes unidades de nuestra base naval, de todo Honduras se empieza a conocer cada uno de ellos, también compartimos con las otras unidades que son la compañía de aviación, y también en compañía del ejército, conjunto a ellos, nosotros, bueno, para mí, el CAME ha cambiado la vida de mi persona, en el comportamiento, en mi forma, hasta en la forma de caminar cambia mi vida, en la forma de expresarme, también nos enseñan a hacer siempre las cosas con coordinación y planteamiento. El soldado hondureño es bueno, pero el soldado adiestrado en el CAME es excelente. Informó para proyecciones militares, Heidi Cárdenas en cámaras de Héctor Josué Salinas, para el centinela, Heidi Cárdenas en cámaras de Héctor Josué Salinas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!